No Mi mariachi se despide Las canciones bendicen tu suerte No hay en mí ningún reproche Porque sé que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Y admirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar ¡Ay, chiquitita! Y ahora sí estamos en Azteca Records, finito ¡Y echan estrellas de Tierra Caliente, viejo! Brindaré por el querido Que de mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia No lo llene de polvo y olvido Y al final, con dos besitos Que te dé muy juntito al oído Te diré que aunque te vayas Vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar No, 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 no